Buenas tardes amigos de Piedra Construye, les habla Juan Carlos McDonald, evanista y especialista en pintura y acabados. Esta tarde vamos a recuperar esta pieza de madera, que por lo que ustedes ven está prácticamente como para desechar. Les voy a mostrar las diferentes técnicas que se pueden utilizar ustedes en su casa para justamente, como les digo, recuperar este mueble. Bueno, ahora sí empezamos a hacer este trabajo de restauración de esta pieza. Primeramente les voy a enseñar los materiales o herramientas que pueden utilizar ustedes para realizar este trabajo. Número uno, para el raspado, podemos usar raspadores que consiguen cualquier ferretería, lijas, luego uso máquinas que me simplifiquen el trabajo, que es una lijadora orbital, o moladora, que es mucho más fuerte y me ahorra tiempo. Ahora empiezo a hacer la limpieza de clavos o objetos que me vayan a dañar las herramientas o me vayan a herir accidentalmente. Procedo a ver si tiene clavos, primeramente. Se lo retiramos con una pinza, un alicate de pinza. A continuación de retirar los clavos, procedemos al raspado en sí de la pintura antigua. Primeramente tienen que tener cuidado el sentido de que le dan a la herramienta. Más que todo, principalmente, es el sentido de la madera, para donde vaya la línea de la madera. Esto tiene que tener un poco de paciencia, un poco de cuidado con la fuerza que aplican a la herramienta, ya que pueden hacer arañones o rasguños que no son necesarios y va a costar más trabajo en el final. Ya pueden ir viendo cómo se va mostrando la madera de abajo, ya que tenía bastante capa de pintura antigua. Y así, poco a poco, que es un proceso que toma algo de tiempo, es medio laborioso, le podemos ir raspando. Le vamos a ir raspando, raspando, y vamos retirando la pintura antigua o lo que tenga encima que quieran ustedes retirar. Vamos a proceder a hacer el raspado, pero con máquina. Antes de utilizar ustedes cualquier máquina, deben preocuparse por su seguridad. En este caso, vamos a usar mascarilla para el polvo, lentes por si me salta alguna partícula y guantes por seguridad. Tengo el limpio en esta parte lista para ya después meterle lijado, lijadora y dejarlo liso. Para nuevamente, luego, posteriormente proceder con el tema de lo que es el acabado de sí. Ahorita voy a proceder al último paso de lijado, que es con una lija muy suave. Más que todo, para pulir y limpiar la pieza, para que se vea el dibujo de la madera. Limpiamos la pieza para proceder al laqueado. El caso de no tener compresora de aire con un trapo seco es simplemente retirar el polvo de la superficie para que quede limpio para el posterior laqueado. Usamos laca selladora y su disolvente es el títer. Le hacen la mezcla de una proporción de 60 de laca con 40% de títer y voy a proceder a laquear la primera mano con mota. Es una técnica común. La mota la hago con algodón, cojo un poco de algodón y en una superficie de triplay procedo a darle movimientos circulares a un bollo y movimientos circulares al algodón. Remojan la mota que no tenga mucha cantidad de laca y van a echarle la laca en sentido de la madera como siempre. Este producto, la propiedad que tiene es que sella los poros internos de la madera y le da un acabado mucho mejor con el material de acabado que le vamos a poner, que va a ser una laca satinada. Una vez seca la primera mano y la segunda mano, por decirlo de una manera, darle una lijada con lija al agua muy suavecita, muy, muy, muy suave para eliminar las partículas que se hayan pegado en el momento de secado. Ya le apliqué dos manos de laca selladora. Ahorita voy a proceder al último lijado suave a la pieza para proceder a aplicarle la última mano de acabado. Muy suave tiene que ser este lijado. Simplemente eliminar las pequeñas asperezas que tiene la superficie. Sin apretar mucho, es muy, muy suave. Ahorita procedo a darle el acabado final. Yo voy a usar un compresor del aire. Ustedes pueden darle con brocha si quieren, teniendo cuidado de no dejarle las marcas de la brocha. No. Esto me permite dar un mejor acabado. Ya que tiene un plumillado de pintura mucho más uniforme, vamos a proceder a aplicar una laca satinada. Ahí lo tengo. Bueno amigos, espero que les haya gustado este trabajo. Como ustedes vieron, no fue tan difícil hacer un trabajo de restauración, de recuperar un mueble en su casa, cualquier pieza de madera. No la boten porque en verdad le dan vida nuevamente. Mi nombre es Juan Carlos McDonald, evanista profesional y especialista en acabados. Cualquier consulta o contacto, mis teléfonos salen en pantalla. Hasta una próxima oportunidad amigos, se despido a construir.